Vamos a cambiar de tema y nos vamos a ir a conocer un lugar hermoso. Ay, sí, sobre todo porque vamos a descubrir a personas que andan de cacería de atardeceres. Bueno, ¿quién no disfruta de un buen atardecer, verdad? Todos contemplando así esos minutos idos allá hacia el horizonte. Pero ahora coleccionarlos y andar detrás de ellos es otra historia. Sí, vean, en esta época de verano muchos están aprovechando para ir a disfrutar de un bellísimo atardecer, tomar fotografías, compartir con la familia. Así que, ¿qué tal si le decimos que encontramos un mirador aquí en Costa Rica que dicen que es el mejor de Costa Rica para ver atardeceres? Y si no, está dentro de los primeros tres lugares. ¿Quieres saber en dónde queda? Bueno, preste mucha atención a esta historia. Acá en Esparza de Punta Arenas se encuentra el que dicen que es el mejor mirador de este cantón. Vamos a conocer a Marla, a su esposo y este lugar, por supuesto. El mirador se encuentra a la pura par de la autopista interamericana, mejor conocida como Ruta 1. Hola, bienvenidos al mirador Ennis, el lugar donde pueden disfrutar de los mejores atardeceres de Costa Rica. Marla y Max son esposos y también son quienes cuidan este lugar, que esconde vistas increíbles del Pacífico Central de nuestro país. Pueden disfrutar de las vistas del Golfo, desde aquí vemos Punta Arenas y vemos todas las islas y todo el mar ahí al fondo. Este es el mejor mirador que hay en Costa Rica. Está la vista del Golfo, la lengua de Punta Arenas, la isla de San Lucas, Puerto Caldera. Ellos administran este lugar hace tres años, pero la propiedad le ha pertenecido a la familia de Don Max desde 1968. Te digo, yo crecí aquí. O sea, este lugar tiene más de 55 años, fundado por mi mamá, Enid Mora Vargas. Todos los días escuchamos historias de personas que pasaban aquí con su abuelo, que los traían los papás, que todo el mundo tiene una historia de Lenis, ¿verdad? Lo mejor que tiene el mirador es que no hay que caminar nada para disfrutar de estas vistas. Tenemos todo listo para accesibilidad en todas las vías. Pueden llegar con el carro hasta aquí adentro y también tenemos un amplio parqueo ahí atrás. El mirador es tan grande que incluso lo alquilan para eventos como bodas o graduaciones. Tenemos un área dispuesta al aire libre, exactamente preparada para que las personas vengan, se puedan sentar y puedan disfrutar de un rato al aire libre y de todas las vistas que tenemos aquí. Además de las hermosas vistas de Punta Arenas, se aprecian las montañas de la zona y dicen que los atardeceres aquí son sencillamente espectaculares. ¿Y qué es lo que hay que hacer para disfrutar de este mirador? Bueno, usted nada más viene acá, se come una tortillita, un sanguchito, desayuno, almuerzo o cena. Usted escoge la opción y disfrutará siempre de esta hermosa vista. Así que si en estos días de verano anda por Esparza de Punta Arenas y quiere tomarse un café en un mirador espectacular, Marla y Max los esperan con los brazos abiertos en este mágico sitio. ¡Qué lugar más hermoso! Esos atardeceres yo creo que complacen todos los placeres, porque mientras usted disfruta de un buen gallito, ¿verdad? Ahí, bueno, gallito de ciúno, pero esos sanguchitos se veían espectaculares. Gallotototes, sí. Exacto, gallotototes. Gallotototes, pues también ahí se deleita con un taquito de ojo, como decimos, ¿verdad? Con aquellos atardeceres realmente mágicos. Yo creo que es la palabra que mejor lo describe. Bueno, ustedes vieron algunas de las imágenes que comprueban de que no les decimos mentiras. Es él o si no uno de los mejores miradores de Costa Rica. Así que aproveche en esta época y ahorita viene la Semana Santa, que es sinónimo de descanso para muchas personas. Entonces le invitamos a que se vaya a dar la vueltita.